Bueno, estamos en una nueva edición de una nota para DFUEB, en este caso, con dos de los jugadores que han cumplido 100 partidos, Enero Fernando Enrique, Lucas Bubono, muchas gracias por estar acá. Bueno, Negro, comienzo con vos, llegaste a 100 partidos en el partido con San Carlos, en un fútbol tan vertiginoso, llegar a esa suma de partidos creo que es un logro muy grande, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para mí, creo que también para Lucas, es un orgullo vestir esta camiseta. No es poco, como dijiste vos, llegar a los 100 partidos, así que la verdad que muy contento por eso y esperemos seguirlo. Bueno, Lucas, creo que el pensamiento es prácticamente el mismo, ¿no? Sí, la verdad que todavía uno no cae, lo que es 100 partidos, así que nada, orgulloso de aquella vez que vinimos nosotros cuando el plurito fue una mala pasada, que estábamos en primera C, así que hoy estar donde estamos, ser reconocido por la gente, así que estamos muy contentos y agradecidos. Tienen los dos una llegada en común para el mismo campeonato, el de la C. Vos, Lucas, llegando que no sabías si ibas a jugar, la gente te veía entrenar, no se sabía si jugabas, ¿no? Vos, negro, llegabas como el hijo de cuando en este club hubo gente que llegó siendo hermano de ahí y tuvo un mal paso, y creo que los dos revirtieron eso y hoy son dos jugadores, no sé si referentes, pero sí muy queridos por el público. Sí, llegamos en una etapa difícil del club donde se había ido el descenso, pero bueno, el mensaje siempre fue el primer día de la vez que llegamos acá de ganar, de ascender, y después cuando lo ascendimos lo mismo pasó en la B Metro, siempre, fíjate que peleábamos, bueno, ahora estamos por el mismo camino, así que esperemos seguir de la misma manera. Sí, no, eso lo dijo él, así que siempre fue la misma idea, la misma identidad, así que llegamos a un club grande, ordenado, un gran grupo, así que tenía ya su manera de jugar y nos adecuamos y nada, así que estamos muy felices donde estamos. Para preguntarle a los dos, el gol que más recuerdan creo que es algo muy fácil, creo que vos, Lucas, estás muy identificado con lo que fue el gol en el final de la ronda pasada excursionista, y vos, negro, estás muy identificado con lo que fue ese gol allá en Doxu. ¿Algún gol que ustedes recuerden, aparte de esos dos que son tan emblemáticos? Sí, yo me acuerdo, me acuerdo de varios, pero creo que el primer, el más importante, el que le hizo a Scurcio acá, y después el primer gol que yo hice acá, creo que el de Midland me acuerdo también, pero creo que el más importante fue el que hice en cancha del Cadu, fue mi primer gol, así que de ese también me acuerdo. Bueno, ¿algún gol que vos recuerdas, aparte de ese, Nero? Sí, te iba a decir ese, por lo que significó, ¿no? Creo que después también la otra fecha se lo había dicho a Luján, que también fue en el último minuto, que fue muy importante porque peleábamos con Doxu y Riestra, así que creo que esos fueron los dos goles más importantes que hice. Bueno, en nombre de la subcomisión de prensa, les hago entrega a cada uno de un presente, si lo quieren ir abriendo, un pequeño reconocimiento, ya que, bueno, el 100 partidos no se llega así de fácil, y en este club tenemos la particularidad que hay 5 jugadores y un técnico que han pasado los 100 partidos, y bueno, eso marca las cosas que se están haciendo en el club, y el compromiso que hay entre ustedes, con el club, con el plantel, que marca algo que no es común en el fútbol argentino. Muchas gracias, y bueno, las últimas palabras que quieran decir. No, nada, la verdad que muchas gracias por esto, es muy lindo que lo reconozcan así a uno, y bueno, a seguir dándole para adelante y tratar de hacer lo mejor posible este año. Lo mismo, muchas gracias, muy lindo la verdad, agradecer a todos, creo que a mis compañeros, porque si llegamos a estos partidos por nuestro compañero, por el técnico, por los dirigentes, así que, que nada, y en lo personal también agradecerle al hincha que tiene un cariño muy especial hacia mí, y hacia mis compañeros, así que, que nada, agradecido, y a la familia que siempre está, que es la que lucha al lado de uno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.